Algunas situaciones de este programa han sido dramatizadas. En St. Louis, un asesino en serie ataca y luego desaparece. Dejando poca evidencia atrás. Ocultándose entre la comunidad, juega con las autoridades durante tres décadas. Para atraparlo, la policía debe encontrar sus debilidades y revelar el verdadero rostro del asesino. El dentista asesino. Algunos de los nombres han sido modificados. La noche del jueves 3 de noviembre de 1977, dos hombres condujeron hasta una granja en Illinois. De acuerdo. Esto no tardará mucho. Bien. Buenas noches, señor. ¿Cómo se encuentra hoy? Bien. Es el señor Graham, ¿cierto? Sí, señor. Soy Bob Hertz y vengo de... Mientras un hombre esperaba en el auto, el otro se presentó como representante de la unión de granjeros. Bien. Con mucho gusto. Alan Graham lo dejó entrar a su casa. ¡Ar porridge, Lesslie! ¡Ar ¡Ar Casi un minuto después de que el hombre entrara, Alan y Belma Graham yacían muertos, las víctimas más recientes de un asesino a sangre fría. El Departamento del Alguacil del Condado de Madison recibió una llamada reportando a una pareja herida. Los paramédicos fueron enviados al lugar. Belma Graham murió en el lugar. Su esposo Alan murió más tarde esa misma noche. Los investigadores clausuraron la casa y llamaron a los forenses para procesar la evidencia. Detectives del Departamento del Alguacil del Condado de Madison llegaron al lugar de los hechos. Bob Hurst fue el encargado de la escena. A primera vista, al entrar a la casa, era evidente que había sido saqueada. Era un completo desastre. Una de las primeras suposiciones que saltó a mi mente fue la de una situación de un robo que no resultó como se esperaba. Los detectives registraron toda la casa, pero no encontraron pistas que los condujeran hacia el asesino. El fiscal del Condado de Madison, Donald Webber, se unió a la investigación. Algunas escenas de crímenes provocan una sensación escalofriante. No hay rastros, no hay pistas y se convierten en casos largos. Fue lo que sentí cuando entré a la casa. Esta va a ser una investigación muy larga y vamos a necesitar mucha gente para atrapar a estos sujetos. Bien, eso, eso de ahí. Sin conseguir pistas, los investigadores llamaron a la Policía Estatal de Illinois. El sargento Dennis Cuba se consiguió con una comunidad aterrorizada. Las personas no querían vivir en esa zona. ¿Qué persona sería capaz de invadir una casa y robarla y poner de rodillas a dos personas, apuntarlas en la nuca y asesinarlas? Así que tuvimos llamadas constantes y era una sensación frustrante. Ten confianza. El asesinato de los Graham dejó a su hijo Russell y a su esposa Barbara Boyle Graham devastados. Los Graham eran respetados en la comunidad. La policía no tenía idea de quién podía haber tenido motivos para asesinarlos. Los detectives asistieron al funeral. Estaban en búsqueda de alguien sospechoso. No encontraron nada. En la búsqueda de un ladrón desesperado capaz de matar a sus víctimas, la policía nunca consideró que podría estar escondido tras la máscara de un profesional confiable, como Glennon Engelman, un dentista. Si lo hubiese hecho bien la primera vez, no habría que repetirlo. Doctor, disculpe. Está bien, Karen. El doctor Engelman trabajaba en una oficina pequeña en el sur, en las afueras de St. Louis. El diente en el que estoy trabajando está en el cuadrante inferior izquierdo. Era un dentista mediocre, pero era el mejor que los pacientes de clase trabajadora podían pagar. Gracias, señora Guch. Buen día. Podía que Engelman careciera de habilidades como dentista, pero podía compensarlo como asesino. ¿Crees que necesitamos un abogado? Hola. Hola. ¿Cómo está? ¿Cómo está, doctor? Karen. ¿Sí? Puedes irte a almorzar. De acuerdo. Gracias. Creció en St. Louis y aún conservaba su círculo de amigos cercanos. Una de estas amistades era Barbara Boyle-Graham. Como resultado del asesinato de sus suegros, el esposo de Barbara heredaría todo. Las cosas parecían estar sucediendo como Engelman lo había planeado. Ahora era el momento para que él y Barbara trabajaran juntos. Buena chica. Muy de cerca. Eres lista. Glenn, necesito hablarte. Mientras hacía sus planes con Barbara, su relación con su tercera esposa, Rita, estaba empeorando. ¿Qué quieres? Necesito dinero. Su modesto consultorio nunca parecía producir suficiente dinero y vivían restringidos económicamente. Hola, Rita. Para compensar este déficit, Engelman acudió a las muertes por encargo. Russell Graham heredó un cuarto de millón de dólares, lo que le correspondía de sus padres. Hola, cariño. Hola. Oh, estás mojado. De acuerdo. Su esposa Barbara había adquirido varias pólizas de seguro para su esposo, llegando a la suma de 160 mil dólares. Oh, no. Iré a la tienda a comprar las piezas, ¿de acuerdo? Bien. Adiós. Te veo luego. Casi de inmediato, luego de que la pareja se casara, Barbara comenzó a contratar estas pólizas por correo sin que Russell supiera de ello, forzando su firma cuando lo necesitaba. Con todas las pólizas en orden, era tiempo de poner en marcha el plan del dentista. La noche del 31 de marzo de 1979, 17 meses después de la muerte de sus padres, Russell Graham salió a trabajar. Para Barbara y su amigo Glennon Engelman, esta era la noche que llevaban planificando durante dos años. Barbara convenció a Russell de cambiar su testamento, nombrándola su única heredera, además de cobrar la póliza de seguro. La herencia de Barbara de parte de sus suegros sumaría otros 250 mil dólares. Cuando Russell falleciera, ella ganaría cerca de medio millón de dólares. Por matar a Russell, Barbara le ofreció a Engelman 50 mil. Ocultos en el garaje, Engelman y su mejor amigo Bill Carpenter esperaron a que Russell llegara. Russell miró a su esposa como si esperase una explicación. Mientras estaba en el suelo luchando por respirar, Engelman lo golpeó otras dos veces, con un mazo. Trae unas toallas. Tomó el reloj y la billetera de Russell y los tiró en una bolsa de basura. También tiró en ella el mazo que utilizó. Luego cubrió el cuerpo con una segunda bolsa. Una gran cantidad de sangre quedó en el suelo. Así que Barbara comenzó a atrapearlo inmediatamente con las toallas. Russell Graham era un hombre grande, de 1,88 metros y 118 kilos. Arrastrarlo hasta el asiento trasero era demasiado difícil. Empújalo. El plan era que Barbara esperara unas horas y luego llamara al trabajo de su esposo a preguntar por él. Váyanse, váyanse. Luego comenzaría a llamar a los hospitales y finalmente en la mañana llamaría a la policía. Finalmente, al día siguiente, ella reportó la desaparición. Mi esposo no llegó a casa. Cuando la policía llegó, Barbara actuó su papel a la perfección. Gracias, oficial. Nadie sospechó que había conspirado en el asesinato. Tres días después de que Barbara Boyle reportara la desaparición de su esposo, el encargado de mantenimiento del motel de St. Louis notó un cuerpo dentro de un auto abandonado. Necesito que identifiquen la matrícula de un vehículo que tenemos. Los investigadores no encontraron ninguna identificación, pero la matrícula del vehículo indicaba que le pertenecía a Russell Graham. Mientras verificaban si había sido robado, supieron que habían reportado a Graham como desaparecido. La descripción fue enviada a la policía. La cabeza de Graham había sido envuelta en toallas. Los forenses revisaron el auto, pero no encontraron huellas, aparte de las de Graham y su familia. El médico forense determinó que murió por una herida de bala. En los bolsillos de sus pantalones se encontraron los preservativos que Engelman había plantado. La zona en la que Graham había sido hallado era conocida como una calle de prostitución y crímenes. El sargento Dennis Cuba sospechó que había sido asesinado mientras buscaba sexo. Pensábamos que como se veía la escena, la forma en que fue asesinado fuera de un motel y con preservativos en sus bolsillos, que quizás el crimen estaba relacionado con él visitando una prostituta. Los investigadores recorrieron las calles en busca de pistas que pudieran llevarlos al asesino. Para el fiscal del condado, Donald Webber, algo no encajaba en el asesinato de Russell Graham. Fue abandonado en un vecindario frecuentado por prostitutas, en un motel frecuentado por prostitutas. Eso era sospechoso. Pero nada de eso concordaba con la personalidad de Russell. Simplemente no era esa clase de hombre. Era un trabajador constante, un buen tipo, un esposo amoroso. La investigación del asesinato de Russell se había estancado, tal y como había sucedido con las de sus padres fallecidos dos años antes. Donald Webber sentía que debía haber un nexo. La primera impresión de todos era que los tres homicidios tenían que estar relacionados. Sin evidencias, la policía no tenía esperanzas de identificar a un sospechoso. Lo único seguro era que debían atrapar a este asesino antes de que reclamara otra víctima. Una familia de Illinois había sido víctima de tres asesinatos. Una pareja de granjeros en el condado de Madison había sido asesinada en lo que parecía un intento de robo. Dos años después, uno de sus dos hijos fue hallado muerto en su auto, al este de St. Louis, Illinois. La policía se preguntaba si los crímenes tenían relación, pero no tenían pistas. Luego, surgió algo nuevo. Un prisionero confesó haber asesinado a Russell Graham. Buenos días, señor Jackson. Estoy bien. En la declaración, Alan Jackson le dijo al detective que su novia invitó a Graham al motel para tener sexo. Estaban planeando robarlo, pero se resistió y Jackson le disparó. La policía de Illinois cerró entonces el caso del asesinato de Russell Graham. Mientras la policía no lograba avanzar en el asesinato de los padres de Russell, el dentista tenía sus propios problemas. Engelman estaba endeudado con un laboratorio dental de la ciudad. Solía no prestar atención mientras tomaba las muestras de los dientes de sus clientes. ¿Cómo va, Sonda? Probablemente demore otra hora. Susan Barnes era la encargada del laboratorio y comenzó a cobrarle extra por el tiempo que demoraba en corregir sus trabajos mediocres. ¿Puedes tenerlos listos en una hora? Sí. Bien, buen trabajo. Susan Barnes había estado acosando al doctor para que le pagara. Engelman estaba furioso por esto y se negaba a pagar. Hola. Conozco a esa voz. ¿Sí, Susan? Sí. Vine por mi dinero. Comenzaba a cansarse de esperar por su dinero y decidió demandar al dentista. Para resolver sus propios problemas financieros, el doctor Glennon Engelman asesinó a los suegros de Bárbara y a su esposo. Fue así como heredó la fortuna familiar y cobró una gran suma por el seguro de vida. Engelman esperaba una tajada de parte de su amiga Bárbara. Está bien, Karen. Estaba esperándolo. Doctor Engelman. Sí, señor. La paga que esperaba resultó ser una citación de parte de Susan Barnes. Discúlpame por esto, Nancy. Debe haber un error. Engelman no tenía intención de ir a la corte. Tampoco tenía intención de ir a la prisión. Y gracias a la confesión de Alan Jackson, Engelman se sintió seguro de que nadie sospecharía que él era el asesino. Ahora necesitaba encargarse de Susan Barnes. Engelman se puso a trabajar. 14 de enero de 1980, Susan Barnes salió de su laboratorio en St. Louis a las 4 y 45. El juicio contra Engelman sería llevado a cabo en una semana. La corte lo obligaría a pagar el dinero que le debía Susan. ¿Qué fue eso? La oficina del doctor estaba lo suficientemente cerca para poder ver el humo de la explosión desde la ventana. Mira eso. Susan Barnes ya no podía llevar a Engelman a la corte. ¿Qué fue eso? Como el dentista no podía pagar sus deudas, simplemente eliminó a su acreedor. Policía, ¿cómo puedo ayudarle? La policía de St. Louis recibió una llamada indicando que un auto había estallado en el sur de la ciudad. Los oficiales y los bomberos acudieron a la escena. Cuando llegaron, observaron que el conductor había fallecido instantáneamente por la explosión. Con el número de matrícula, los investigadores determinaron que el vehículo pertenecía a Susan Barnes. Una valija con documentos también le pertenecía a Barnes. El escuadrón antiexplosivos arribó junto con agentes federales especializados en bombas. La ATF tiene la autoridad en todos los incidentes relacionados con explosivos, en particular en los que hay fallecidos. Los investigadores notaron que había trozos del auto y del cuerpo regados en un área de dos manzanas. En la ciudad de St. Louis, 22 personas habían sido asesinadas con vehículos explosivos en los últimos dos años. El agente federal, William McCarvey, sospechaba que estaba vinculado con la mafia. Haz lo que viniste a hacer. St. Louis ha estado sufriendo un aumento en crímenes con autos bomba. Hemos tenido unos cuantos de los cuales hemos investigado varios casos en el área de St. Louis, pero estos ataques estaban relacionados con una disputa entre dos facciones de un grupo del crimen organizado, quienes peleaban por el control de los sindicatos locales de la ciudad. Pero esto no se correspondía con el mismo patrón. Para empezar, la víctima era una mujer. Susan Barnes, sí, la conozco. Los investigadores interrogaron a los residentes del área, pero nadie recordaba haber notado nada inusual esa tarde. Sobre el techo de un edificio de apartamentos adyacente, los investigadores encontraron la columna de dirección del auto. La fuerza de la explosión fue enorme. Al día siguiente, los agentes continuaron recolectando evidencias. Recuperaron cientos de piezas que incluían restos de cables y palillos de madera unidos a partes de metal. ¿Esto causó la detonación? Se cree que pueden ser parte del interruptor usado para detonar la bomba. Toda la evidencia se envió al laboratorio para un análisis. La policía y los agentes federales trabajaron en la escena hasta bien entrada la noche. El asesino de Susan Barnes era un acertijo complicado para los agentes. Lo tenían en la mente todo el tiempo, incluso fuera de las horas de trabajo. Cada semana los investigadores se reunían a discutir sus casos. Mientras McGarvey explicaba el caso de Barnes, otro agente pensó que parecía similar a un incidente con una bomba ocurrido 10 meses antes. El agente le explicó a McGarvey que la tarde del 20 de marzo de 1979, el escuadrón de bombas de St. Louis y agentes de la ATF atendieron a un reporte de bomba en un apartamento al sur de la ciudad. Los forenses recuperaron siete cartuchos de dinamita del patio trasero. También hallaron un interruptor casero de presión y partes de una batería de 6 voltios. Por alguna razón, solo una explosión pequeña había ocurrido dispersando la dinamita. La residente Susan Barnes les dijo a los agentes que un ruido fuerte la había despertado temprano en la mañana, pero no le prestó atención hasta que regresó del trabajo y vio los daños. Pensé que había sido el escape de algún auto o los chicos jugando. Los agentes descubrieron que la dinamita se había cristalizado y esto estropeó la explosión. Para McGarvey era claro que alguien quería muerta a Susan Barnes desde hacía tiempo. El agente supo que un día luego del atentado, la policía había visitado a la víctima objeto del atentado en su consultorio. Burns les había dicho que su ex esposo había fundado el negocio 27 años atrás. Su divorcio había sido amistoso. Somos buenos amigos. Nuestra amistad mejoró luego de... También mencionó que cierto colega, Glennon Engelman, le debía dinero. Disculpe, doctor. Sí, Karen. Hay dos hombres que vinieron a verlo. Muy bien. Ya regreso. Por favor, retírele los algodones al señor Pat. La policía y los agentes federales interrogaron a Engelman, pero éste tenía una coartada. Los jueves suelo hacer trabajo voluntario para pacientes que no pueden... Su coartada era cierta. Sin evidencia física que vinculara al dentista con el crimen, fue eliminado de la lista de los sospechosos. ¿Qué crees? McGarvey sospechaba que los dos incidentes estaban relacionados. Para confirmarlo, McGarvey acudió a Harold Messler del laboratorio forense. Le pidió que comparara la evidencia del atentado reciente con la evidencia encontrada en las afueras del garaje de Susan Barnes. Messler se enfocó en los restos de los detonadores de ambas bombas. Pudimos determinarlo cuando unimos las partes y lo reconstruimos. Pedimos fotografías del detonador del dispositivo que se había usado unos 10 meses antes. Y lo que los expertos notaron es que el diseño y la construcción eran iguales. Ambos coincidían. Los agentes federales ahora sabían que el asesinato de Susan Barnes llevaba tiempo planeado. McGarvey puso al dentista de nuevo entre los sospechosos. Sospechaba que era la forma de Engelman de saldar su deuda definitivamente. Ahora los agentes necesitaban pruebas. Mientras los investigadores buscaban el asesino de Susan Barnes, el agente especial McGarvey comenzó a revisar las finanzas de la víctima. Supo que el Dr. Glennon Engelman le debía dinero a Barnes y ésta lo había demandado para cobrarlo. Solo debo sellar esta cavidad. Eso es. Disculpe, doctor. Lo vinieron a buscar unos caballeros. Ahora no, Karen. Doctor Engelman, agente Brown de la ATF. El agente quería hablar con el dentista. Solo tomará unos minutos, lo prometo. Disculpe, señora. Katherine, tendremos que reprogramar la cita. Aceptó ir a la estación de policía. Una vez allí, Engelman se rehusó a contestar las preguntas. También se rehusó a ser examinado en busca de residuos de explosivos o cualquier otro tipo de examen. A menos que vayan a arrestarme, procesarme y permitirme hacer una llamada, me gustaría volver a mi oficina, caballeros. Agente especial McGarvey. Durante el interrogatorio del Dr. Engelman se mostró demasiado arrogante. Estaba confiado y pensaba que era más listo que todos los presentes. Diez, cuatro. Sin evidencias físicas con qué inculparlo, tuvieron que dejarlo ir. Mientras se iba de regreso a su oficina, Engelman le dio un consejo a los policías. Les dijo que Barnes tenía un ex empleado descontento. Un mensajero a quien había despedido. Y esto, según Engelman, pudo haberle dado motivos al mensajero para asesinarla. Lo que tienen que hacer es revisar sus registros y averiguar quién es. Traerlo a la estación e interrogarlo. Bueno, creo que deberían tomar nota, ¿no? Igual que con el primer atentado, Engelman dijo que tenía una coartada. Había estado ocupado todo el día con pacientes. Como prueba, le dio a la policía una página de su agenda. 14 de enero. ¿Esto los hará felices? Sí, mucho. Algo más que pueda hacer. De nuevo, la coartada de Engelman parecía cierta. Los agentes no tenían nada para vincularlo. Gracias, compañeros. Gracias. Para tratar de confirmar el testimonio de Engelman sobre el ex empleado, los agentes interrogaron al ex esposo de Barnes. John Barnes, padre, dijo que no sabía nada de empleados descontentos. Cuando le preguntaron qué sabía sobre Engelman, Barnes dijo que él y Susan habían sido buenos amigos del dentista, pero que eso cambió cuando Susan se hizo cargo del consultorio. Le dijo a los agentes que 20 años atrás, Engelman había sido sospechoso en un homicidio sin resolver. La víctima, dijo Barnes, era un hombre llamado Ted Baker. Los investigadores sacaron lo que encontraron del caso de Baker. Un oficial fue enviado a recoger los archivos. Veinte años después del hecho, el caso aún estaba sin resolver. Oye, Bill, tengo el expediente. Mientras los agentes revisaban los archivos, supieron que a finales de los 50, el asesinato de Ted Baker salió en la prensa. El caso era uno de los homicidios sin resolver más famosos de toda la ciudad. El caso hablaba sobre los disparos al señor Baker y cómo luego le habían pasado un auto por encima. La noche del 17 de diciembre de 1958, un oficial de la policía de St. Louis atendió una llamada sobre un aparente accidente cerca del museo local. Pero no era un arrollamiento cualquiera. El oficial observó tres heridas penetrantes en la cara de la víctima. También había un charco de sangre a pocos metros. Parecía que el hombre había estado sangrando en la calle por un tiempo antes de ser arrollado por un vehículo. Su licencia de conducir lo identificaba como Ted Baker. La viuda de Baker, Edith, le dijo a la policía que no tenía idea de qué podía estar haciendo su esposo detrás del museo. Habían estado casados por solo seis meses, según ella. Había estado casada antes. Cuando le preguntaron si había estado casada antes, Edith dijo sí, pero Ted no lo sabía. ¿Quiere decir que no lo dijo? No. El detective retirado de la policía, Jim Hackett, recuerda que quedó sorprendido. Era una chica joven. Y luego cuando dijo esa frase, sí, ya había estado casada antes, pero mi esposo actual, quien acaba de fallecer, no lo sabía. Eso me dejó sin palabras. Me pareció que era sumamente inusual. Edith Baker le dijo a Hackett que había estado casada con un dentista hasta hace unos tres años. Dijo que su nombre era Glennon Engelman y que este era el dentista de su esposo actual. Por supuesto que la esposa lo iba a incubar. Mientras McGarry leía el expediente, supo que los oficiales de la policía de St. Louis fueron a interrogar a Engelman, quien a la edad de 31 se había casado por segunda vez. La pareja vivía con la madre del dentista. Hola. ¿En qué puedo ayudar los caballeros? Engelman declaró que estuvo en su consultorio atendiendo pacientes en el momento en el que Baker fue asesinado. Luego me tomó cerca de una hora conseguir un obsequio para mi esposa. Había salido a comprar un obsequio de Navidad para su esposa. Hizo algunas declaraciones sobre dónde había estado la noche del incidente y al tratar de comprobarlos, encontraron algunas debilidades. Había momentos de ausencia y eso levantó algunas sospechas en la investigación. Los oficiales le preguntaron a Engelman si poseía armas de fuego. No, no hay problema. Les mostró el revólver que tenía para defensa propia. El calibre del arma de Engelman coincidía con el usado para asesinar a Baker. Quizás le hagamos algunas preguntas. Se lo agradeceríamos. ¿Bien? De acuerdo. Sí, señor. El arma fue procesada por el laboratorio de la policía, pero los resultados dieron negativos. Teníamos que revisar muy bien la evidencia física. A buscar algunos testigos y con suerte conseguir declaraciones incriminatorias, pero nada de esto coincidía. Aunque Engelman era un sospechoso sin ninguna evidencia, la investigación del asesinato de 1958 quedó sin resolver. Mientras revisaba el caso de hace 22 años, McGarvey supo que la compañía de seguros le había pagado a la viuda de Baker 64 mil dólares. Luego supieron que Baker había invertido parte de ese dinero en el negocio de Engelman. Parecía que mientras McGarvey sabía más sobre el dentista, más dudas surgían. McGarvey se preguntaba si la tercera esposa del dentista, Rita, sabía algo. Supo que el tormentoso matrimonio había terminado en divorcio. También descubrimos que habían estado divorciados por dos años y que había sido algo muy tormentoso. Tuvieron problemas con la custodia de los niños y hubo muchos resentimientos, así que decidimos que podía ser buena idea contactarla para ver si tenía alguna información que nos pudiese dar acerca del pasado del doctor Engelman. Los investigadores sospechaban que Rita podría saber algo sobre la muerte de Susan Barnes. Cinco días después del atentado, los agentes la visitaron. Tenía un hijo de 10 años de Engelman y eso los mantenía en contacto. Le dijo a los agentes que todavía veía al dentista con regularidad, pero evitaba hablar de él. Parecía estar muy nerviosa, parecía estar aterrada y nos dijo que no quería hablar con nosotros porque sentía que eso la convertiría en la próxima víctima de Engelman. Los agentes le aseguraron a Rita que la conversación sería confidencial. Necesitamos arreglar esto. Luego de discutirlo y de ofrecerle garantías de que la protegeríamos a ella y a su hijo, sin importar el resultado del caso, accedió a hablar con nosotros sobre lo que sabía del Dr. Engelman. Los invitó a entrar. Entonces comenzó a hablarnos sobre la información que conocía. Durante su matrimonio, el Dr. Engelman le contó sobre varios de los asesinatos que había cometido. Algunas veces se lo decía y otras se lo hacía entender. Algunas veces se le dijo los detalles y otras no. Los agentes le pidieron a Rita que viniera a la estación para una entrevista. Escuche, lo que haremos era irnos primero y... Querían más detalles acerca del pasado violento de su exesposo. Bien, díganos por qué está aquí y sobre qué quiere hablar. Rita les dijo a los investigadores que Engelman la había amenazado de muerte. Para hablar de mi exesposo. Le juró que le arrebataría a su hijo de su lado. Es mi hijo. Sí, y lo quiero conmigo. Nada iba a detenerlo, dijo. Sobre mi cadáver. Eso se puede arreglar. Engelman dio a entender que cuando Brian cumpliera 14 años mataría a Rita si era necesario para quedarse con el chico. Hubo varias ocasiones en las que les dijo que un hijo, un niño, no necesitaba a su madre después de cumplir 14 años y que haría todo lo que estuviese a su alcance para obtener la custodia. Rita dijo que se divorció de Engelman dos años antes en 1978 porque estaba convencida de que era peligroso y capaz de cometer homicidios. Ese hecho se hizo evidente por primera vez el 5 de septiembre de 1976. Brian siempre decía ¿Dónde está papá? Nunca está aquí. Era el Día del Trabajador. Aún estaban casados en ese entonces y Rita estaba furiosa porque Engelman no estaba allí con ella y con Brian. Llegó a casa en la tarde y de inmediato se quitó su ropa llena de lodo y comenzó a lavarla. Engelman le dijo a Rita que había estado en una cantera cerca de Pacífico, Missouri y que había matado a un hombre. Dijo que la víctima era Paul Henderson. Le disparé. ¿Qué? Lo hice parecer como un francotirador. Cosas horribles. El dentista le dijo a Rita que le disparó a Paul Henderson para ayudar a su esposa. María Montoya Henderson. María había trabajado para el dentista y él le tenía mucho aprecio. Necesitaba dinero y el seguro de vida de Paul pagaba bastante bien. Engelman iba a obtener 10 mil dólares como parte del trato. Él los necesitaba para pagar sus impuestos, dijo Rita. Él no puede saber nada de estos. No lo sabrá hasta... Era una historia escalofriante, pero los investigadores se preguntaban cuán cierta era. Si era cierta, necesitarían pruebas. Antes de avanzar, necesitaban comprobarlo. Solo habían pasado cinco días desde la muerte de Susan Burns y los agentes comenzaron a vigilar de cerca al dentista. Si Rita decía la verdad, estarían en presencia de un asesino en serie cuyos crímenes llegaban hasta casi 30 años atrás. Menos de una semana después del asesinato de Susan Burns por una bomba en su consultorio, los investigadores habían reducido su lista de sospechosos. El agente McGarvey dudaba de cuán creíble era la historia de Rita Engelman, en especial su afirmación de que su exesposo estaba involucrado en un asesinato en los 70. McGarvey comenzó a registrar los archivos de la policía para tratar de corroborar la historia. Llamó a John McGrady de la policía de St. Louis y le preguntó si sabía sobre el asesinato que ocurrió alrededor del día del trabajador tres años antes. McGarvey confirmó que un asesinato de hecho había ocurrido en una cantera en Pacífico, Missouri ese mismo día. La víctima, Paul Henderson, había estado casada con María Montoya. McGarvey nos dijo que estaba muy familiarizado con ese caso, que había trabajado en él, que supervisó a los detectives y que aún era una investigación abierta. Sin pistas reales, el caso seguía sin resolverse. McGarvey comparó lo que Rita Engelman le había dicho con el archivo de la policía. McGarvey se enteró de que el 5 de septiembre de 1976, casi tres años y medio antes de la muerte de Susan Barnes, la policía recibió el reporte de un tiroteo en una cantera. Cuando llegó un equipo de ambulancias, encontraron a Paul Henderson de 26 años apenas consciente con una sola herida de bala en la espalda. Henderson fue declarado muerto a su llegada a un hospital local. Los oficiales de tránsito interrogaron a la esposa de la víctima, María Montoya Henderson. Ella dijo que habían salido a caminar cuando un tiro salió de la nada. El teniente John McGrady recuerda la historia de María. dijo que realmente no sabía lo que pasó, que estaba ahí de pie y de pronto oyó un ruido y lo siguiente que supo fue que su marido estaba de rodillas y dijo, consigue una ayuda. María señaló dónde estaba su marido cuando le dispararon. Y luego había una cruz construida de cinta adhesiva pegada a la pared, lo que daba la apariencia de que esta cruz era un objetivo y que alguien en la colina a través del estanque estaba disparando a este objetivo en particular. Conseguí una pistola aquí, detective. Llamemos a los forenses. De acuerdo. Oculto bajo una pila de hojas, los investigadores encontraron un rifle con una mira telescópica. Tengo los registros telefónicos, así que vamos a revisarlos. Los investigadores seguían intrigados por las inconsistencias. Los objetivos estaban a cierta distancia de donde Henderson cayó. Como podemos ver, aquí están los registros. El teniente John McGrady parecía dudar de que se tratara de un accidente. A un lado del riesgo estaba puesta de tal manera que mientras la víctima y su esposa estuvieran quietos, quedaban muy por debajo. Así que si estuvieran viendo el objetivo, y quisieran dispararle, lo habían hecho en la cabeza. Por lo que al bajar y dispararle en la espalda debía ser intencional. No había otra forma. a pesar de sus sospechas, los investigadores no tenían ninguna evidencia para probar que la muerte de Paul Henderson no había sido accidental. una semana después del asesinato, una prueba balística confirmó que el rifle encontrado en la escena había disparado la bala fatal. Fue examinada en busca de huellas dactilares, pero no encontraron ninguna. Al verificar el número de serie en el rifle, encontraron que el arma había sido robada. La investigación no llevaba a ninguna parte. Y fue entonces cuando decidimos investigar a la esposa de la víctima y también a la propia víctima. María Montoya Henderson estaba tan angustiada que fue ingresada en un hospital. Su hermano José, quien era amigo íntimo del doctor Engelmann, vigilaba y examinaba sus llamadas. María les dijo a los investigadores que su marido Paul la había llevado a la cantera para mostrarle algunas cuevas. McGrady se enteró de que, aunque habían estado casados por menos de un año, la pareja estaba muy bien asegurada. Como resultado del seguro, eran cerca de 80 mil dólares los que recibiría la esposa como beneficiaria y esta suma se obtendría en unos probablemente seis meses previos al asesinato, por lo que ciertamente fue sospechoso. El agente McGarvey preguntó si el nombre de Glennon Engelmann había aparecido en la investigación inicial. El teniente McGrady le dijo a la gente que encontró una solicitud de empleo que María había llenado colocando al doctor Engelmann como su antiguo empleador. En el momento de la investigación inicial, esto no significaba nada, pero para el agente McGarvey parecía el enlace que estaban buscando. También parecía demostrar que Rita Engelmann estaba diciendo la verdad. a la verdad. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.